Bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy RonisterGamer y el día de hoy estamos jugando Genshin Impact Este día es para el primer día del evento Flores de Ensueño En el cual simplemente lo que tendremos que hacer para comenzar El día es canjear semillas, bueno nos van a dar semillas a cambio de algo que nos soliciten En este caso en el primer día lo que tendremos que canjear Ay ya le regué, ahí no era Lo que tendremos que cambiar van a ser A ver, a ver De estas frutas que se llaman calabanda Muy bien, ahora les voy a mostrar unos lugares donde las puedan recolectar Yo en este caso tengo 44 pero solo necesitamos 3 entonces no hay pierde, vamos para allá Ya estoy en la zona donde la podemos conseguir, el cual está justo aquí En la aldea Conda, hay que teletransportarnos aquí Y caminar hasta esta dirección en donde me encuentro Detrás de las casas encontraremos un árbol, miren estas casas de aquí En este árbol lo que haremos es golpearlo Hasta que se caigan las 3 Y ya la recolectaremos, después de esto simplemente quiero cambiar Si quieren otro árbol más, en esta dirección lo podrán encontrar Aquí está este campo protector y justo a un lado Muy bien, ahora si vamos a canjearlas Después de haber recolectado las semillas lo que hay que hacer es plantarlas en campos exuberantes Dentro de la rajatera, el cual es este de aquí Miren, campos exuberantes Estos tienen otro nombre, los cuales son campos enigmáticos Y estos son campos inundados Solamente hay que plantar aquí Así que vamos a plantar Plantar Ah, hay que seleccionar Vamos a poner uno más Después de esto solo hay que esperar El tiempo necesario Recolectar las flores Y después de eso pues canjear las recompensas Que lo encontramos aquí, miren Hay que plantar 6 flores Plantar y cosechar 6 Plantar y cosechar 18 30 Conseguir 12 flores de ensueño Conseguir 24 flores de ensueño 36 flores de ensueño Bueno, así se van Yo lo que tengo planeado es que una vez que se consiga esto Si no logramos obtener todas las recompensas Vamos a intentar hacer una dinámica para regalarnos flores entre los jugadores Muy bien, eso fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Y si les gustó No olviden suscribirse al canal Compartir con sus amigos Darle like Y dejar un comentario en la parte de abajo También se puede dar una vuelta por mis redes sociales Las cuales también encontrarán en la descripción del video Muy bien, nos vemos en la próxima Bye